muy buenas gente bueno en este vídeo os voy a enseñar a cómo rutear vuestro terminal android vale es una especie de actualización del vídeo anterior vale o sea ya sabéis que el día anterior pues alguna a mucha gente ya no le funciona vale porque pues han parchado el método entonces con el método que os voy a enseñar pues va a ser universal para cualquier para cualquier dispositivo y sin necesidad de pc vale vamos a vamos a empezar vale nos tenemos que descargar el programa se llama king root igual muchos ya lo conocéis no no sé os vais a meter en el navegador chrome o en el que queráis vale os vais a ir a google vais a poner en google king root casi escribe y vamos a la primera opción la que pone king root vale vamos a darle ahí y ahora cuando acabe ahí está y esto es la página de king root vale simplemente lo que tenéis que hacer es dar aquí abajo donde pone descarga gratuita el botoncito verde y en cuanto le deis os saltará la notificación de de que si quieres descargar el archivo y le dais a descargar vale yo ya le tengo así que lo voy a cerrar vale habéis visto que ponía sustituir archivo le tengo de hecho aquí arriba acabo de descargar justo ahora vale para evitar con internet es muy lento pues para evitar pausar el vídeo y todo esto entonces lo que tenemos que hacer es darle a instalar vale como una aplicación cualquiera si os pide lo de lo típico de origen desconocidos vale simplemente tenéis que venir los ajustes si os sale un error vale si no habéis instalado ninguna aplicación jamás os vais a seguridad y aquí donde pone orígenes desconocidos la marcáis y pone que serán más vulnerables ataques por apps pero bueno si lo controláis correctamente las aplicaciones que quisierais instalar pues no habrá problema y ahora damos a aceptar vamos a volver a instalar la aplicación vale vamos a irnos a descargas en mi caso cuando ya lo hayáis activado eso y vamos a seleccionar la de king root vale no requiere ningún permiso nuevo vale aquí lo está poniendo y vamos a dar instalar ahí se está instalando no suele tardar mucho ocupa poquito la aplicación por cierto también hay una versión para para el ordenador vale os la descargáis si queréis vale os metéis la página de ordenador y en vez de abrirnos esta página os va a abrir la versión de ordenador vale entonces ahí podéis descargar el punto exe y para más no sé si funcionará también pero bueno es sólo probar y ya está y si no va pues no va que yo no os puedo decir a los que tengan maxi si porque en mi caso yo no tengo más vale bueno a ver si esto termina porque esto va demasiado lento será porque estoy grabando vale ahí está será porque estaba grabando vale pero ocupa como 10 megas la aplicación tampoco están comparado con por ejemplo no sé un juego cualquiera o por lo menos últimamente ocupa casi 100 megas vale más o menos 90 y algo 90 y por ejemplo para más o menos tomar una medida pues class of clans que le conocéis todos ocupa como 97 megas actualmente más o menos 97 y bueno pues que esto ocupa sólo 10 megas comparado con algún juego pues no pasa nada vamos a darle a abrir y se nos va a abrir la aplicación vale lo que tenemos que hacer es dar hacia deslizar hacia abajo vale así hacia abajo hasta donde ponga purifique su sistema entonces aquí tienes que dar a empezar ahora aquí está comprobando el entorno de root de vuestro dispositivo yo no le voy a rutear vale sólo os voy a mostrar cómo se rutea vale yo he conseguido rutear varios dispositivos y ninguno me ha dado error vale y lo he hecho en el l40 vale que es con el móvil que grababa antes en este también lo he probado en el f60 con el casi con lollipop con cualquiera de los dos vale lo único es que al actualizar al lollipop se pierde el root y bueno error es que estoy ahora conectado a la wifi con el tutorial ese del vídeo que os hice y hace un momento que voy a activar el hotspot que no llega a mi habitación aquí en internet cosas del directo cosas que pasan en directos ahí grabando es que no lo he jugado no le voy a activar el hudging me cago en ya me cago en todo lo que pasa aquí A ver, vale, a ver si ahora no tengo wifi, que esta pasando, dios mio, que es esto, pero que locura es esta, ya tengo wifi, a ver voy a volver a entrar a la aplicación, estos puede pasar perfectamente, vale, a vosotros, que se os vaya el wifi, pero os va a dar error, no os va a apliquear el móvil ni nada de esto, vale, parece que la tengo oculta, la aplicación, ahí esta, volver a abrir, vale, la volver a abrir como un, como una aplicación normal, vale, y, el esta comprobando si tienes root o no tienes root, que va a ser que no, que en vuestro caso, seguramente, si lo estáis haciendo este tutorial, será que no tenéis root, vale, lógicamente, vale, veis que tengo ahí el modelo T390N con Android 5.0.1, vale, veis que ahí no tengo root, vale, lo único que tenéis que hacer es dar aquí a try to root, el botoncito está azul, y en cualquier móvil os va a funcionar, vale, yo he probado, por ejemplo, con un LG L70, de la generación anterior, vale, de LG, la gama L3, vale, antes de pasar a la F, y con una ROM personalizada, vale, con CyanogenMod, CyanogenMod 12.1, y le ruteo perfectamente, yo pensaba que no le iba a rutear, vale, porque era una ROM personalizada, que no era muy conocida, que justo en ese móvil, es que de hecho no está, no está oficialmente sacada, sino que otro lo ha adaptado, vale, para ese móvil, y le ruteo perfectamente, y me sorprendió bastante, porque yo pensaba, oh, esto no se va a rutear ni de coña, pues le di a try to root, con la aplicación de Kingroot, y se ruteó. Así que nada, os invito a que lo probéis, vale, es una aplicación segura, no os va a aplicar el móvil, no os va a fastidiar nada, os va a funcionar todo correctamente, y nada, pues espero resultados, y si os va, pues ya sabéis, lo comentáis en el vídeo, decís, decís, vale, me ha funcionado, tal, para que así, pues yo sepa si va funcionando o no. Así que nada, si os ha gustado, y si os ha servido, ya sabéis, dadle like, comentad, suscribiros, dadle pulgar arriba otra vez, otra vez, y compartid el vídeo. Nos vemos en la próxima, un saludo, y adiós, y adiós.